sobre ruedas. Oigan, pues sí, estamos de vuelta en Ciudad de México con novedades, porque por supuesto no para la industria ahora con tantas marcas los lanzamientos suceden todos los días y todas las semanas. El día de ayer estuvimos con la gente de Chevrolet justamente con el anuncio de la llegada al mercado mexicano de su nueva Colorado 2023. ¿Qué es Colorado? Para la gente que no lo ubica, bueno, pues es una pick-up, una pick-up mediana, las que se conocen tradicionalmente como las pick-ups de una tonelada, no son las más grandes, pero son los vehículos que más se usan para trabajo, porque tienen gran capacidad de carga, gran capacidad de arrastre, e incluso también hay versiones un poco más deportivas o un poco más lúdicas para salir al campo para el fin de semana, para llevar las bicis o las motos. Es una pick-up muy flexible que llega al mercado mexicano, al menos de momento, en tres versiones diferentes, que son la LT, después la Z71, que es como una versión un poco más de lujo y mucho más equipada, y remata con la versión tope de gama, la ZR2 que estuvimos manejando el día de ayer, las gamas de precios van desde los 936 mil pesos mexicanos hasta el 1 millón 126 mil pesos, una camioneta bastante interesante, atractiva, se ve diferente, evoluciona por completo, con una imagen distinta, ahora ya no hay motores tan grandes, ya no hay motores V6, todos motores de cuatro cilindros turbo, que la verdad están bastante interesantes porque son de 2.7 litros, y llegan hasta los 310 caballos de fuerza en la versión ZR2 que manejamos justamente el día de ayer, con opciones de transmisión automática de 8 velocidades, tracción 4x4, con cajas reductoras, con bloqueo diferenciales, todos esos tecnicismos son básicamente para referirnos a las capacidades que tienen vehículos de estos como para llegar prácticamente a cualquier lugar. Ayer estuvimos manejando en las montañas alrededor de la zona de la Marquesa, en Ciudad de México, una pickup que me dejó gratamente sorprendido porque sí, no deja de tener un motor pequeño, para lo como podemos entender, cuatro cilindros apenas, pero turbo, con más de 300 caballos, al final las cifras son las más importantes, porque son motores ligeros, que pueden tener muy buena potencia, pero que pueden ahorrar, y a esto le sumas una suspensión súper avanzada en las versiones más equipadas que puede regular y absorber muy bien cualquier tipo de caminos. Suspensiones de hecho que hemos visto incluso en marcas premium como Ferrari, al menos el fabricante de los amortiguadores es uno de los más avanzados que hay en el mundo, y la podemos ver en una pickup, una pickup lúdica de trabajo y de aventura que se ve bastante bien. Yo no sé si ustedes que están acompañándonos en redes sociales y que pueden ver este video, ven esos detalles, yo tengo que decirles que a mí me gustó mucho, que ya sorprendió una ruta bastante compleja que hicimos entre piedras, entre lodo, entre tierra, etc. Y justamente es este tipo de ambientes donde normalmente llevaríamos una pickup como estas, y el resultado a mí me dejó muy muy contento. La verdad es que además incorpora seguridad para todas las personas que van adentro, bolsas de aire, asistencias de seguridad, conectividad, pantallas con Google, pantallas con Apple Play, con Android Auto, incluso tienen un hotspot de Wi-Fi para que los teléfonos de los que van allá se puedan conectar y tengan internet. Un vehículo muy completo y que a mí personalmente me dejó con un muy rico sabor de boca justamente por regresar a la Ciudad de México y manejar productos como estos. Ya saben que no nos paramos de mover la siguiente semana. Hay también novedades y seguiremos viajando por todos lados para traerles lo último de la industria de automotriz aquí en Reporte Indigo. Bonita. ¡Gracias!